Recuerdo ahora Cuando yo te amaba tanto Solo mi llanto Calmaba mi gran dolor Mal me pagaste Porque tú me abandonaste Tú destrozaste A mi pobre corazón Eres ingrata Porque tú a mí me juraste Que me adorabas Con todo tu corazón Música Fueron mentiras El amor que tú tenías Solo mentiras Te burlabas de mi amor Música Recuerdo ahora Cuando yo te amaba tanto Música Solo mi llanto Música Calma un poco mi dolor Música Mal me pagaste Música Porque tú me abandonaste Música Tú destrozaste Música A mi pobre corazón Música 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 Música